Hola amigos de Merca Electrónico, hoy les presentamos la cámara IMOUNAI, así que comencemos Vamos a ver la cámara IMOUNAI, esta cámara es muy buena cámara y hoy vamos a ver por qué Comencemos sacando la cámara de la caja y miremos que trae adentro Primero podemos ver sus respectivas guías, luego vemos esta caja que trae todo lo necesario para la cámara IMOUNAI La abrimos y lo primero que sacamos es su soporte, además trae su fuente de alimentación, unos tornillos y una base para poner el soporte de la cámara La IMOUNAI viene con un montón de características geniales, primero tiene una vista remota, lo que significa que puedes controlar tu sistema desde cualquier lugar con la aplicación de IMOUNAI Además te enviarán notificaciones en tiempo real cada vez que ocurra un incidente, para que siempre estés al tanto de lo que está pasando Y si no puedes estar siempre mirando no te preocupes, la función de reproducción de video te permite capturar el momento para verlo más tarde Hablemos de las especificaciones técnicas, esta cámara tiene una resolución de 4K UHD HDR, lo que significa que captura detalles súper nítidos También cuenta con una detección de inteligencia artificial, que puede detectar personas, vehículos y mascotas Y si esto no fuera suficiente, también tiene una línea de detección y una zona de detección, para que tú delimites la zona donde te va a alertar en cualquier momento que algo traspase esa zona Para proteger tu propiedad de la manera que tú quieras Funciones adicionales, esto no es todo, la IMOUNAI tiene una sirena incorporada de 110 decibelios y una iluminación de 600 lúmenes para disuadir a cualquier intruso Y si necesitas hablar con alguien, puedes hacerlo gracias a su función de conversión bidireccional, que te permite hablar con cualquier persona que esté al otro lado de la cámara mientras tú estás en tu teléfono móvil Además, su visión nocturna con Smart Color te ayuda a ver la imagen completa incluso cuando está en total oscuridad Almacenamiento y resistencia En cuanto a este apartado, la IMOUNAI coporta una tarjeta SD, también soporta NVR y almacenamiento en la nube, aunque para este último tienes que pagar los servicios de IMOUNAI Y no te preocupes por el clima, porque esta cámara resiste la intemperie con una certificación de IP66, diseñada para soportar calor, frío, lluvia y sol Para la vinculación de la cámara, debemos descargar la aplicación de IMOUNAI Una vez dentro de la aplicación, le damos en la parte superior derecha, en el más, escanear dispositivo con código QR o en agregar dispositivo Escaneamos el código QR que está en la cámara, una vez nos reconozca, le damos en siguiente Nos informa como la cámara debe estar para su correcta conexión, verificamos que está en este estado y le damos en siguiente Debemos tener el bluetooth activado y nos aparece este mensaje, le damos en conectar y esperamos Ingresamos el internet en el que la cámara se va a conectar, ponemos su contraseña y le damos en siguiente En este momento la cámara, el LED está parpadeando, lo que significa que está en el estado de configuración que se está conectando Cuando el LED se estabilice, la cámara se conecta correctamente y seleccionamos el lugar donde mejor se adapte, donde la vamos a poner Escogemos nuestra región, el tipo de vigilancia y le damos en terminar Y listo, nuestra cámara IMOUNAI ya está lista, veamos la cámara y algunas de sus funciones Gracias a la aplicación podemos ver lo que está viendo la cámara en este momento Dentro de sus funciones tenemos la sirena que suena de la siguiente manera Como pudimos apreciar el sonido es bastante fuerte, lo suficiente para alertar a los intrusos y alertar a las personas en la zona donde se encuentra ubicada la cámara También podemos activar su iluminación, le damos enfoco desde la aplicación y la linterna que tiene la cámara se va a activar Es una iluminación muy poderosa, no va a importar el sitio donde lo ubiquemos Con esta iluminación vamos a ver absolutamente todo Hablemos de su resolución y calidad de imagen Esta cámara puede grabar en 4K Pero también podemos modificar su resolución con la intención de disminuir un poco su calidad Para que el video sea un poco más ligero y poder grabar más Si es así lo que deseamos y nuestro almacenamiento es un poco limitado Esa es la intención de disminuir un poco la resolución En tal caso que no necesitemos o tengamos esto solucionado Lo podemos dejar en una resolución de 4K para tener la mayor calidad de detalles Esto ha sido de manera muy general las funciones que trae la cámara IMO 1i dentro de su aplicación Si quieres profundizar acerca de esta aplicación y conocer absolutamente todo lo que esta aplicación puede ofrecerte Déjanoslo saber en los comentarios Para ir finalizando hablemos un poco del estado del LED La cámara trae un LED para que dependiendo de su estado podamos ver el correcto funcionamiento de la cámara Cuando el LED está de color verde y queda fijo Significa que funciona correctamente y está funcionando de la manera adecuada Cuando el LED verde parpadea significa que está listo para configurarse Que está justo en ese momento de emparejamiento Cuando el LED está en rojo y parpadea Significa que la red Wi-Fi en la que está conectada la cámara está desconectada Si el LED está de color rojo y está fijo Significa que hay un fallo en el dispositivo Y cuando el LED alterna entre verde y rojo significa que se está actualizando el firmware En conclusión, la cámara IMO knife es una opción fantástica si buscan una cámara de seguridad de alta calidad Con su gran cantidad de características y especificaciones De seguro que no te decepcionará ¿Qué esperas? Puedes encontrar esta cámara en nuestra página web mercaletronico.com para que la adquieras hoy mismo Y no siendo más, síguenos en todas nuestras redes sociales Y suscríbete para estar pendiente de nuestros próximos videos acerca de las cámaras de IMO Y en general sobre la seguridad, domótica, cerraduras inteligentes Entre otros sistemas de seguridad para tu hogar y negocio Ah, y no olvides darle click en la campanita Espero que hayan disfrutado de este video Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!